¿Cuál es el valor de una colección de las más rutilantes piedras preciosas, detrás de las cuales hay una historia de conquistas y sesiones del antiguo imperio persa y que hoy se encuentran en exhibición en el Banco Central de la República Islámica de Irán? Miles de esmeraldas, diamantes, rubíes empotrados en tronos, coronas y espadas de oro conforman esta exposición única en el mundo que se ha integrado a lo largo de los siglos y de la historia, por lo que su valor monetario es incalculable. Fue a partir del siglo XV cuando la dinastía de monarca Zabadif, que gobernó de 1502 a 1735, inició el resguardo de estas joyas, muchas de las cuales fueron producto de conquistas bélicas, especialmente en la India. La colección inició en Isfahan, la antigua capital del imperio persa, aunque a lo largo de los siglos de guerras y cambios de gobiernos, muchos de estos tesoros se extraviaron. Algunas de sus mejores piezas fueron obsequiadas a gobernantes extranjeros como la reina Victoria de Inglaterra. Sin embargo, el grueso de la colección se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad en Teherán, en las bóvedas del Banco Central de lo que hoy es la República Islámica de Irán. Aunque entre sus piezas sobresalen tronos y coronas de los antiguos shas, como se denominaba a los ya extintos reyes de este país del Medio Oriente.